¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla de tumbiquis bailando ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su guaguita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su guaguita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su guaguita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su guaguita bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su guaguita bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no